A finales del 2004, el material sobre la investigación paranormal de Masafumi Kobayashi aterrorizó a gran parte de los que incluso de forma escéptica visualizaron el contenido. Kobayashi es un investigador paranormal que produjo una serie de libros y documentales sobre la actividad paranormal por todo Japón. En esa época, realizando lo que sería el documental titulado La Maldición, Kobayashi desapareció misteriosamente después de que su casa se hundiera en llamas y su esposa Keiko fuera encontrada muerta en las ruinas. La siguiente historia narra lo ocurrido en este documental. Noroi, La Maldición Quiero la verdad. No me importa cuán terrorífica sea, quiero la verdad. 12 de noviembre de 2002, Koganei, Tokio. Masafumi Kobayashi se apersona al lugar en el que de acuerdo con Ryoko Okui, ama de casa, se empezó a escuchar llantos de un bebé desde hace un par de meses, específicamente en el apartamento de su vecino. En este apartamento vive una mujer de aproximadamente 40 años con su pequeño hijo. Ryoko Okui menciona que solo ha visto una vez al niño y fue cuando se mudaron allí hace seis meses. Ella está un poco asustada de que su hija se vea involucrada con esa extraña familia. Acto seguido, Kobayashi decide visitar a la vecina, toca la puerta y... Lo que acabamos de ver puede ser intrascendente, pero lo que no es lo que captura el camarógrafo al alejarse de la casa. Posteriormente, como ya parece ser costumbre, el investigador envía el sonido de las grabaciones a un analista espectrográfico, encontrando llantos de un bebé y maullidos de un gato. Lo extraño es que el maullido no se repite, sino que acaba como una inhalación. El analista concluye que son las voces de más de cinco bebés. Una semana después, Kobayashi regresa a la casa de Ryoko Okui. Esta le comenta que a los pocos días después de la corta entrevista, la mujer y su hijo se fueron de la casa. Además, no ha vuelto a escuchar los gemidos de un recién nacido. El investigador rodea el apartamento de la vecina y encuentra entre papeles viejos, que el nombre de la mujer es Junko Ishii. Asimismo, haya varias palomas muertas en la parte trasera. Ryoko Okui y su hija murieron cinco días más tarde en un accidente automovilístico. El 3 de agosto de 2003, se emite un programa de televisión que reúne a 10 niños con percepción extrasensorial de todo Japón. Liderado por un medium llamado Koichi Hirotsu, los niños pasarán por distintas pruebas con el objetivo de dar fe de sus habilidades. En la primera prueba, titulada Clarividencia, los participantes deben visualizar el dibujo que está dentro de un contenedor y plasmarlo en un papel. Minutos después, una niña rápidamente se dispone a dibujar lo que vio. Posteriormente, se revela el dibujo que estaba dentro del contenedor, y es el mismo que dibujó la niña, llamada Cana Llano. Lo impresionante es que no solo adivinó el dibujo, sino que lo plasmó a la misma escala. Y esto lo hizo múltiples veces con varios dibujos. Pero estando en la última prueba de Clarividencia, algo ocurre. Cana Llano dibuja algo totalmente diferente y falla la prueba. ¿Qué ocurrió? En la siguiente prueba, titulada Materialización, los niños deben materializar agua dentro de una botella. Y como era de esperarse, Cana Llano vuelve a ser el foco de atención. Pero, junto a este líquido, Cana también materializa lo que parece ser un pelo. El programa nos transporta a un laboratorio, donde confirman que el componente principal es agua, pero además encontraron plankton animal, lo que sugiere que se trata de agua de un río o lago. En cuanto al pelo, pertenece al de un humano, específicamente el de un recién nacido. 27 de agosto de 2003, Fushu, Tokio. Kobayashi entrevista a los padres de Cana. Su madre menciona que desde las pruebas en el programa televisivo ha sufrido fiebres leves y agotamiento. Kobayashi piensa que el programa forzó a los chicos demasiado. Por otro lado, su madre se pregunta si Cana le ocurrió algo en esa ocasión. Un programa que pretende llevar a famosos a vivir experiencias paranormales, presenta a un grupo de comediantes y a una popular actriz llamada Marika Matsumoto, para ser llevados al santuario de un fantasma muy conocido en la localidad. Mientras iban de camino, conversan acerca del sexto sentido de Matsumoto, quien desde pequeña ha vivido experiencias insólitas. El grupo comienza a inspeccionar detenidamente el lugar donde Matsumoto dice sentir algo extraño, encontrándose un árbol lleno de bultos y goteando algo pegajoso. Asustada, Matsumoto rápidamente los detiene, diciéndoles que no deben tocarlo. Acto seguido, se alejan. Pero lo que sucede a continuación, dará rienda suelta al caso más extraño que enfrentará Kobayashi. Un mes después, un evento de entrevistas sobre historias de terror reúne a la actriz Marika Matsumoto y al investigador Masafumi Kobayashi para hablar acerca de lo ocurrido esa noche. En la conversación, Kobayashi le pregunta sobre la voz del hombre que escuchó. Sonaba como si me estuviese llamando, dice Matsumoto. De repente, un invitado especial aparece, luciendo un llamativo vestuario repleto de aluminio. Su nombre es Mitsuo Hori, un hombre con poderes psíquicos que dará su opinión acerca de lo sucedido con Matsumoto. Días más tarde, Kobayashi se reúne con el director del programa televisivo. Este le comenta que además de las imágenes inéditas mostradas, tuvo que extraer una parte de este para no asustar a Matsumoto, ya que sucedió algo mucho peor esa noche. Justamente antes de que ella gritase y cayese desmayada, se ve algo detrás. Esta es la mítica escena que muchos nos hemos encontrado por internet. Si no la has visto, a continuación te la mostraré. ¡Suscríbete al canal! Kobayashi llama a Matsumoto con el objetivo de hacerle saber esto. Sorprendida, logra atar cabos y le muestra al investigador algo que ha estado perturbándola desde entonces. Un día, se encontró a sí misma dibujando lo que estás viendo en pantalla, de un modo inconsciente. Kobayashi vuelve a visitar a la madre de Kana Yano. Esta le cuenta que Kana ya dejó de sentirse mal desde hace algún tiempo. Sin embargo, ha empezado a comportarse de un modo extraño. Kana a veces le habla a la habitación sin haber nadie ni nada. Al preguntarle a Kana sobre esto, ella le dice al investigador, es demasiado tarde para nosotros. ¿A qué se refiere? Kobayashi se queda a cenar en casa de la familia de Kana Yano. Y algo sumamente insólito ocurre. A medida que vamos avanzando, podemos notar que eventos independientes parecen tener algún tipo de relación. María Takagi, reportera de un programa de entretenimiento televisivo, entrevista al que ella llama el Super Medium. El reportaje inicia con un ambiente cómico. Takagi le pregunta a los vecinos lo que opinan del Super Medium. Y todos parecen estar de acuerdo en que es una persona maníaca e impulsiva. Al tocar la puerta nos percatamos que se trata de Mitsuo Hori, quien apareció en el evento de entrevistas de historias de terror y atacó a Matsumoto. Al entrar, notamos que la habitación del Medium está completamente cubierta de papel de aluminio y muchos escritos extraños en las paredes. El Medium le cuenta que durante años ha estado recibiendo mensajes peligrosos y tiene cajas repletas de estos mensajes. Kanaiano ha desaparecido. Kobayashi investiga esta misteriosa desaparición luego de los eventos que vivió en la cena. Su padre menciona que unas semanas antes de desaparecer, había un hombre que la visitaba. El hombre llevaba un sombrero y ropa cubierta con papel de aluminio. El día que desapareció, encontraron una página en su cama con extraños escritos y en una parte dice ayuda con la letra de Kana. El investigador rápidamente deduce que se trata de Hori, así que se dirige a su insólita casa con el fin de esclarecer los hechos. ¿Qué pasa con el aluminio en las paredes? ¿Por qué se cubre con ellos? Me protege de los gusanos ectoplásmicos. Ellos se comen a la gente y están por todas partes, dice el extraño hombre. A continuación revela que estos gusanos se comieron a Kana y posteriormente dibuja, mientras solloza, la proyección de su ubicación. Está en un apartamento azul con un hombre joven y muchos gusanos ectoplásmicos saliendo de ahí. El momento epifánico de Mitsu Ohori termina con la mención de algo que causa mucho interés en Kobayashi. Tiempo después, Kobayashi busca a Kana de acuerdo con el mapa proyectado por Hori. El problema es que hay muchos edificios con iguales características. La búsqueda se ve interrumpida con la llamada de Matsumoto, diciéndole al investigador que le ocurrió algo. Diciembre 26. Meguro, Tokio. Kobayashi se apresona al apartamento de Matsumoto. Esta le cuenta que se despertó ayer por la mañana y encontró una lana atada en nudos complicados. Una serie de bucles que definitivamente no recuerda haber hecho. Matsumoto ahora tiene miedo de acostarse a dormir sin saber lo que podría pasar. Es por ello que Kobayashi deja una cámara encendida que grabará estas experiencias nocturnas en su apartamento. Esa madrugada ocurrió esto. Luego de ver la grabación, notan que la ruta tomada por el sonambulismo de Matsumoto la conduce al balcón. Allí se encuentran un cable atado en forma de bucles. La situación no parece tener sentido. Incluso el apartamento vecino de arriba hace ruidos monótonos. ¿Tendrá algún tipo de conexión con este suceso? Al visitar a la persona que vive arriba, quien casualmente es una amiga de Matsumoto, le contesta que no ha sido la que ha hecho esos ruidos. Además, no ha ocurrido algo extraño en su vida que tenga conexión con lo que le está sucediendo a Matsumoto. Ha pasado más de un año desde que Kobayashi empezó a toparse con casos que no tienen explicación. Lo sucedido con Ryoko Okui y su vecina, lo de Kanayano, Mitsuhori y los gusanos ectoplásmicos, o Matsumoto y lo que ha vivido desde su visita al santuario, por mencionar algunos. El investigador recurre al apartamento con el contiguo para saber de Osawa. El inquilino menciona que el hombre que busca tiene alrededor de 25 años. Apenas lo ve, suele hablar solo y hace ruidos, pero no lo ha visto con alguna niña. Al día siguiente, Kobayashi vuelve al edificio y se dispone a vigilar el apartamento en cuestión. Unos días después, Osawa desapareció. Hay un sonido extraño en la cinta de Matsumoto en su habitación. Para escucharlo claramente, llevan la grabación al analista espectrográfico y se percatan de que hay una voz que dice Kagutaba. Matsumoto escucha la grabación y menciona que es la misma voz que escuchó en el santuario aquella noche. Sin embargo, no sabe lo que significa la palabra Kagutaba. Así pues, Kobayashi comenzó a investigar qué se ocultaba tras esta palabra, ya que Hori también la había mencionado. Desafortunadamente, al consultar con traductores, profesores y demás expertos, ninguno conocía la palabra Kagutaba. Múltiples llamadas después, el investigador se contacta con el próximo experto en la lista, pero contrario a lo esperado, este sí recuerda haber leído algo al respecto. Siendo el 15 de enero, se reúne con este experto, el Dr. Shioya, quien le explica que la palabra Kagutaba la encontró en un documento etnológico recopilado por la oficina del condado de Tokita. En este condado había un pueblo llamado Shimokage, el cual, antes de que desapareciese, los lugareños portaban extraños atuendos para rituales demoníacos. Estos rituales se realizaban para calmar al demonio, un demonio que tiene como nombre Kagutaba. El Dr. Shioya trae a colación otro documento que tiene más de 200 años de antigüedad. En él, se menciona la palabra Kagutaba, compuesta por caracteres utilizados para definir las palabras desastre, herramienta y espíritu. Por lo tanto, Kagutaba es una herramienta capaz de causar desastres. Hace mucho tiempo, en el pueblo de Shimokage, hubo un grupo de brujos que desarrollaron un tipo de magia denominada El Camino de Shimokage. Uno de sus hechizos se llamó El Método Kagutaba, en el que un brujo interpretaba el hechizo para invocar a Kagutaba y luego ser enviado a un enemigo y marcarlo con un hechizo mortal. El documento continúa mencionando que una vez un brujo invocó a Kagutaba. Este desobedeció las instrucciones del hechicero y comenzó a propagar el mal por su cuenta. Debido a esto, el brujo realizó otro hechizo para finalmente confinar a Kagutaba en lo más hondo del subsuelo. Interesado por estos antiguos rituales, conoce al señor Tanimura, un historiador local que le brinda más información al respecto. Tanimura cuenta que los rituales nunca fueron mostrados públicamente. Es por ello por lo que hay poca documentación. El último ritual fue realizado en 1978 y fue filmado por una productora contratada por el señor Ishii, el sacerdote del ritual. Este es el suelo de la forma. El es el primer de la forma. El es el lugar de la de la que este es el marzo. El es el lugar de que el marzo. No, el es el lugar de la Un saludo, de un saludo de un saludo, un saludo de un saludo de un saludo. Y, en el final, no se acabó de terminar. Hace 7 años, inmediatamente después de darle la película al historiador local, el sacerdote Ishii murió. Su esposo también falleció. De esta familia solo permanece con vida su única hija, quien personificó a Kagutaba en el último ritual. Recientemente esa hija regresó desde Tokio a la casa de sus difuntos padres ubicada en la comunidad de Mikaichi, donde los oriundos de Shimokage se trasladaron. Al llegar, Kobayashi se encuentra a una casa repleta de bucles parecidos a los que Matsumoto tiene en su apartamento. A continuación, el investigador toca la puerta y queda absorto con lo que se encuentra. Se trata de Junko Ishii, la extraña vecina de Ryoko Okui, hija del sacerdote Ishii, quien personificó a Kagutaba. Ahora, todo empieza a tomar sentido. Al entrevistar a una vecina de la comunidad sobre Junko, esta menciona que era una buena amiga de Junko. Ella era una chica normal, agradable, pero todo cambió tras el ritual demoníaco. Al parecer, algo la poseyó. Luego dejó el pueblo para trabajar como enfermera en Tokio. ¡Gracias! ¡Gracias! Kobayashi siente que debe saber más sobre Junko Ishii. Por tal motivo, investiga su época laborando como enfermera en una clínica hasta el año 2000, cuando abruptamente la clínica cerró. Yo, los que trabajaban con el hospital, estaba en un puente muy tarde, le había hacer un muestre de edad. Y la remuneración de la falta de FDA, los que me lo permitían juntar a Ishii, que los que me retiraron de la base que junko es el uso. Y es que lo que hizo que Ishii ha producía un par de FDA. Matsumoto visita a Kobayashi para hacerle saber que su amiga, a quien visitaron en el apartamento superior al suyo, ha muerto. Entre lágrimas, Matsumoto confiesa que no puede seguir viviendo en ese apartamento. Por esta razón, Kobayashi le pide a su esposa que cuide de Matsumoto hasta recuperarse. Esa misma noche, la noticia sobre la muerte de un grupo de personas en un parque empiezan a difundirse. Entre los fallecidos está la chica que vivía justo arriba de Matsumoto, Midori. Pero, además de ella, está Ozawa. Kobayashi nuevamente visita el edificio donde vivía Ozawa. Al preguntarle a su vecino, este describe que Ozawa era un chico normal, pero desde hace unos cuantos meses empezó a quejarse demasiado de la vecina por los ruidos que hacía su bebé. La vecina era una mujer ruda, de mediana edad, que vivía con su hijo de aproximadamente 6 años. La discusión era extraña porque ella no tenía ningún bebé. El noticiero informa que, en horas de la mañana, un hombre de negocios tuvo un incidente con su esposa. Las autoridades llegan al apartamento y encuentran a Kimiko Yano en el suelo. También se encontró a su esposo, Teruyuki Yano, quien confesó todo. Hasta el momento no se ha develado los motivos de este suceso. La hija de esta pareja, Kana Yano, aún no es encontrada. ¿Marigachan? ¿Marigachan? Horas más tarde, Kobayashi, su esposa y Matsumoto se reúnen para hablar sobre este acontecimiento. Justo cuando Matsumoto cayó al suelo, varias palomas se estrellaron contra la ventana. Según Matsumoto, esto es un mal augurio. Mitsuhori le dijo que tuviese cuidado con las palomas. Sin saber qué hacer al respecto, Matsumoto le pide a Kobayashi que la lleve al pueblo en el que hacían los rituales demoníacos, con el fin de evitar su muerte, tranquilizando a Kagutaba. Kobayashi acepta la petición, pero antes, se dirigen a recoger a Mitsuhori, quien les ayudará en esta nueva travesía hacia la resolución de los casos. Al llegar, Kobayashi y Matsumoto toman un bote y se dirigen al área donde antiguamente estaba el santuario. A continuación, Matsumoto realiza el ritual para tranquilizar a Kagutaba, y esto ocurre. Paralelamente, el medium comienza a preocuparse, y le grita a Kobayashi que deben salir lo antes posible de la montaña. Ya en la orilla, el comportamiento de Hori cambia, pues grita Kana, mientras corre hacia lo que podría ser la ubicación de la niña que lleva desaparecida muchos meses. Es aquí cuando inicia el desenlace de este caso. Cae la noche, y la presencia de Kana lleva a Mitsuhori a lo más recóndito de la montaña, mientras Kobayashi lo sigue con una cámara. Simultáneamente, Matsumoto y el camarógrafo del investigador conducen hasta un sitio donde se encontrarán con Kobayashi, pero Matsumoto empieza a realizar ruidos extraños. Metros más adelante, Kobayashi y Hori se encuentran con un sepulcro. Hori aún sigue mencionando a Kana. Por otro lado, el camarógrafo se topa con Matsumoto gritando pavorosamente en el suelo a mitad del bosque. Estas dos historias, de forma sincrónica, se unen. Horas más tarde, Kobayashi lleva a Matsumoto y a Hori al hospital local, pero vuelve a la casa de Junko y Shi en busca de la verdad. Al tocar la puerta, nadie responde. Por lo que decidido a enfrentar a Junko, entra por la ventana trasera de la casa junto a su camarógrafo. Dentro de ella, el investigador descubre una casa completamente desordenada y destruida. Acto seguido, sube las escaleras y se encuentra con una decena de bucles y el ritual que lo dirige al cuerpo de Junko y Shi. Pero la situación impactante no termina aquí, pues además de los bucles, el lugar contiene muchas máscaras de Kagutaba como las utilizadas en los rituales. Y un niño escondido, cuidando el cuerpo de nada más y nada menos que Kana Yano. Kobayashi rápidamente llama a la policía, quienes se apersonan al lugar para rescatar a los niños. Tiempo después, el periódico confirma que la chica desaparecida, Kana Yano, fue encontrada en la comunidad de Mikaishi. El otro chico encontrado, que se supone es hijo de Junko y Shi, realmente no es su hijo. Kobayashi entrevista a Matsumoto, quien se encuentra más aliviada, pues ya no le ocurren eventos sobrenaturales. Además, ha vuelto a su trabajo en los programas televisivos. Por otro lado, Mitsu Ohori ha sido enviado a una institución. No se le permiten visitas. El historiador local, Tanimura, estuvo buscando otras cosas conectadas con Kagutaba desde aquella vez en la que Kobayashi lo visitó. Y ha encontrado en la colección de su abuelo, un pergamino titulado como El Método Kagutaba. En las ilustraciones presentadas, se puede ver cómo se utilizan bebés mono como sacrificio, para ofrecérselos a un medium quien lo devora. La hipótesis de Kobayashi indica que justo como este antiguo hechizo, Junko y Shi usó a Kanayano como medium, a quien alimentó con los bebés en un intento por resucitar a Kagutaba. Pero ahora que Junko y Shi está muerta, nunca sabremos la verdad. Y el documental termina. Dos días después de que el documental llamado Noroi, La Maldición, fuese completado, la casa de Kobayashi fue incendiada. Su esposa, Keiko Kobayashi, fue encontrada muerta entre los escombros. Pero Masafumi Kobayashi no fue encontrado. Tres días después del incendio, Mitsuhori, quien había escapado del manicomio, fue encontrado muerto. El 19 de mayo del 2004, un paquete fue enviado a Shugishobu, una compañía de distribución de medios en Japón. No venía dirección del remitente, pero su nombre era Masafumi Kobayashi. Dentro del paquete había una videocámara con un cassette intacto. El cassette muestra a Mitsuhori tocando la puerta de la casa de Kobayashi, horas antes de que se hundiera en llamas. Tú has sido devorado por los gusanos. Puedo escuchar a Kana diciéndome que Kagutaba está vivo. Aquí es cuando llega una de las míticas escenas de este documental. Pues, se revela que Kagutaba está vivo y dentro del cuerpo del niño. La fuerza sobrenatural controla a Keiko Kobayashi y a Mitsuhori, mientras vemos el rostro de Kagutaba reflejarse en el pequeño. Acto seguido, el descontrol y caos visita la casa de Kobayashi, provocando el esperado incendio. Masafumi Kobayashi sigue desaparecido Explicación Es momento de reunir todos los datos. Titulada como Noroi The Curse o conocida en español como Noroi La Maldición, es una película de terror japonés bajo el formato de falso documental, que imita las características de un documental y presenta eventos ficticios como si fueran reales. Noroi La Maldición es encasillada como uno de los mejores para no decir el mejor Mokumentary japonés hasta la fecha. Al comienzo, Kobayashi descubre una serie de casos que hasta cierto punto en la película no parecen tener relación. Posteriormente, con las investigaciones realizadas, se percata de que todos estos eventos pertenecen a un caso más grande. Cronológicamente, todo inicia en 1978 con lo que sería el último ritual demoníaco en la comunidad de Shimokage, interpretado por el señor Ishii, padre de Junko, como el sacerdote que tranquilizaba a Kagutaba. Y una joven Junko Ishii, personificando a Kagutaba, vestida con una máscara que más tarde la encontraremos en múltiples escenas. Fue cuando Junko Ishii comenzó a delirar y Kagutaba de alguna forma la poseyó. Desde ese momento, el comportamiento de Junko no fue el mismo. Es quizá por esto que, en las múltiples veces que Kobayashi intenta hablar con ella, esta respondía algo así como, ¿Cómo te atreves a hablarme así? Como si fuera un ser superior. Posteriormente, la aldea de Shimokage se inundó debido a la presa construida, y el pasado de alguna forma fue sepultado. O eso creíamos. Años más tarde, Kobayashi se entera de que Junko estudió enfermería, y trabajó en una clínica donde se quedaba con los fetos y bebés, que son los que escucha a Ryoko Okui y Ozawa, respectivamente, quienes fueron vecinos de Junko en el transcurso del tiempo. Lo que nos explica es qué estuvo haciendo con ellos, cómo los transportaba, y si el niño que estaba con ella era uno de esos bebés que creció, o si alimentaba al niño con los fetos. El plan de Junko progresa con el secuestro de Kanayano, quien serviría como medium de acuerdo al ritual antiguo, para darle de comer a los bebés como sacrificio, y así poder resucitar a Kagutaba. Lo que nos da a entender que, a pesar de que Junko estaba poseída por esta entidad, Kagutaba no había resucitado. Esto se concreta con lo que ve Hori y Kobayashi en el bosque, es decir, a Kanayano con un montón de fetos a su alrededor. Algo que podría explicar las muertes y tragedias de los personajes secundarios dentro de la película, como por ejemplo los padres de Kana, la muerte de Ryoko y su hija, las siete personas que murieron en el parque, incluida la vecina de Matsumoto y Ozawa, es que todos ellos tuvieron contacto directo o indirecto con Junko y Shi. Pues teniendo en cuenta que Kagutaba la utilizaba para conectarse con el mundo terrenal, a todos los lugares a los que Junko iba dejaba una estela de caos, tragedia y destrucción, teniendo sentido el significado de la palabra Kagutaba. La única sobreviviente es Matsumoto, quien realizó el ritual para tranquilizar a Kagutaba mientras estaba en el bote y expulsó así la maldición en ella. Para el final de la película nos muestran un metraje aparte del documental como tal, en el que aparece Hori en la casa de Kobayashi diciéndole que Kagutaba está vivo, y el culpable de la muerte de Kana es el niño. Es aquí cuando se nos revela que el ritual hecho por Junko y Shi fue todo un éxito, resucitó a Kagutaba en el cuerpo del niño, pues durante unos segundos observamos el verdadero rostro terrorífico de Kagutaba en él, y el fantasma de Kana llano detrás. Acto seguido, Hori es poseído y se lleva al niño, y la esposa de Kobayashi también es poseída, pero esta se quita la vida provocando el esperado incendio. Kobayashi intenta levantarse luego de haber forcejeado con Hori y la grabación se detiene. Es aquí cuando el paradero de Kagutaba y Kobayashi es desconocido. Algo que me parece curioso y que podría explicar el papel que jugó el niño de Junko, es ver que en el ritual realizado en 1978 hay un niño que el sacerdote intenta proteger de Kagutaba, como si Kagutaba tuviese como objetivo el cuerpo de algún niño para usarlo como recipiente en su resurrección. Pero en el ritual el sacerdote lo protege y tranquiliza a Kagutaba, contrario a lo que sucedió con el niño de Junko, pues este al final termina siendo el recipiente y Kagutaba se manifiesta en él. Noroi da mucho de qué hablar y analizar. Espero que podamos seguir esta conversación en los comentarios aquí abajo, destacando algunos sucesos inquietantes de la película. Mientras tanto, estos son en líneas generales lo que sucedió en Noroi La Maldición. Este fue el resumen definitivo de Noroi La Maldición, un documental terrorífico que rescata antiguos rituales de la cultura japonesa y un investigador decidido a saber la verdad detrás de los casos que enfrenta. Si te gustó el resumen, te recomiendo que vayas a ver mi video sobre Lake Mungo, un documental parecido a este. Recuerda darle like y comentar este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Además, sería bueno que lo compartas a tus amigos. Estoy seguro que les gustará. Por favor, sígueme en Facebook e Instagram y como Cereza al Pastel, vuélvete miembro del canal presionando el botón de unirse. Así podrás usar los emojis personalizados y tener una insignia que te destacará de los demás espectadores. Gracias a los miembros del canal por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años. Gracias. 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 Gracias.